Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos todos los martes y miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín. El invitado que tenemos hoy es una persona muy, muy especial y precisamente anoche celebró el cumpleaños número 35 de una de sus hijas más queridas. Él tiene hijos e hijas queridísimas de grandes edades y una de ellas cumplió sus primeros 35 años. ¿Quién es? Vamos a conocer acerca de él un poco gracias a la música de Kanek. Sabe de pianos y chelos, de redondas y corcheas, yo les presento al maestro, al gran Alberto Correa. La fila armónica tiene, excelente director, y es que en sus años mozos también hizo de doctor. Alberto Correa, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Gracias por la trova esta. Clasifica como músico, ¿cierto? Estamos haciendo mucho por sacarlo adelante y por promocionar. Maestro, felicitaciones. Empecemos por felicitarlo porque anoche precisamente en el Teatro Metropolitano de Medellín con lleno total se celebraron los primeros 35 años de la Orquesta Filarmónica de Medellín, orquesta que usted fundó y del cual fue director hasta hace 5 años, es decir, toda la vida, toda la vida de la orquesta y de muchas otras instituciones musicales que son importantes en el país y en Antioquia. Empecemos contándole un poquito a los televidentes cómo se sintió ayer. Ayer fue un momento muy especial, hubo muchas condecoraciones, pero sobre todo estuvieron los que eran. Sí, ayer fue un momento de esos donde uno se congracia con la vida. Fue muy bello, donde ya uno, todas las dificultades que conlleva una fundación y el mantenimiento de estas instituciones de tipo cultural y artístico proporcionan, no es fácil. No es fácil hacer un arte en una patria donde hay tantas dificultades y algunas mucho más válidas y más importantes para la subsistencia que el poder hacer la comunicación, que es el efecto que nosotros básicamente hacemos. Pero también después de todos estos momentos, de toda la gente que ha pasado, pues es bueno también uno ver que llegan a su mayoría de edad y que uno tuvo que ver algo ahí. Y que la mayoría de edad en un caso como la orquesta no son los 18, se necesitan muchos más años que lo que conocemos como mayoría de edad para decretarse como mayoría de edad en una orquesta, en una filarmónica. Sí, normalmente se... yo creo que lo que llevó a los organizadores y directivas de la orquesta a hacer esta conmemoración es que realmente ayer llegaron a su mayoría de edad. Una orquesta más o menos entre los 30, 35 años está empezando a ser ya una orquesta madura. De manera que pasamos ese tiempo y yo estoy muy feliz de eso. Estuve muy, muy feliz, es verdad. Son 35 años de la orquesta filarmónica, pero remontémonos a tiempos pretéritos. Usted empezó a ser músico, ¿por qué? ¿Tiene herencia musical? ¿O fue que iba pasando por algún lugar y dijo, ve cómo suena de bueno aquello? ¿Cómo fueron sus inicios como músico? Yo fui un niño normal. Me gustaba la música, oír la música de aquel tiempo. Yo tengo... voy a cumplir 76 años de edad. Entonces, cuando era niño oía mucho boleros, tangos, rancheras. Boleros, tangos y rancheras básicamente. Después fue entrando un poquitico la música de... Andina colombiana, me imagino. Sí. Ah, no, es que la música andina sí la hacíamos mucho. Y la cantábamos y se oía mucho. Eso era lo normal. ¿En dónde? ¿En dónde? No, la oíamos... ¿En qué? ¿En Medellín o en algún municipio? ¿En Medellín o dónde vivían ustedes cuando estaba pequeño? Yo vivía en Medellín, vivía en todo el centro de la ciudad, en Calibío, con Cundinamarca. Eran unos vecinos... Yo tenía unos vecinos excepcionales. El Palacio Municipal, que ahora es el Museo OSEA, o el Museo de Antioquia, más arribita, la gobernación, que ahora es el Instituto de Cultura. Y al frente quedaba la Casa de Monedas, que era exactamente donde está ahora una sede del Museo de Antioquia. Y al lado estaban las rentas departamentales. No tenía casi casas alrededor. Ahora, en este momento, tiene una visión apocalíptica, porque eso tumbaron la casa de mi abuelo, que era una casa con patios. Tenía dos grandes patios. Tenía alberca. Teníamos mangas en la parte posterior. Entraba la vaca. Era una casa hermosa. Era una finca dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad tenía saguán. Había una sala en la que no podíamos entrar. Y ahí había un piano. Un piano de marca Pleyel, que trajo mi abuelo. Mi abuelo era un personaje interesantísimo. ¿Abuelo materno o paterno? Materno, materno. Mi abuelo era un personaje interesantísimo. Se llamaba el doctor Ernesto Cadavid Espinal. No le decían doctor. Era de los antiguos de la escuela de minas. Entonces, le decían don Ernesto. Pero es que él fue constructor del ferrocarril, desde el túnel de la quiebra hasta Medellín. Y fue superintendente de esta rama por muchísimos años. Casi hasta el año cuarenta y pico. De manera que mi abuelo, en la tradida de las... Perdón, él fue superintendente hasta ese tiempo. En la tradida de los vagones... Se trajo el piano. Se trajo el piano adentro. Pero ese piano estaba en una sala que tenía muebles Luis XV y estaba cerrada permanentemente. Nadie podía entrar. Solo a sacudir el polvo y ya no más. No nos dejaban conocer la sala siquiera. Como daba intriga esos lugares así en la sala. Sí, sí. Y usted sí era tan juicioso como para aguantarse. No creo. Yo... Porque tenía carita de pícaro y se entraban. Sí, yo alguna vez ya me enteré de que allá adentro había un piano. De que eso sonaba. No, no, no. Eso no sonaba. Eso no lo dejaban tocar de nadie. Porque esa sala no se abría sino cuando llegaban los gobernadores, los alcaldes, los obispos que iban a visitar a mi abuelo. Y su abuelo fue gobernador. Sí. Entonces, es decir, la situación era que no se podía entrar. Entonces, hasta que logré que sacaran el piano de allá y lo pasaran a la sala accesoria. Entonces, ya sí descubrí que había un piano. Y ese piano tenía una cosa fundamental. Era que era uno de esos pianos antiguos que tenían pianola. A eso se le ponían unos rollos que tenían huequecillos y ahí estaba la obra. Uno empezaba a tocar. Yo me acuerdo, Danubio Azul, Trán lo colocaba y empezaba a darle pedales a eso. Y eso empezaba a caminar y sonaba en un piano perfecto. Entonces, cuando eso sonaba, yo quería ser pianista. Qué bien. ¿Y cuándo empezó realmente su vocación y sus ganas de irse por el lado musical? ¿A qué edad? Había un juego, había un juego muy lindo de niño hasta los nueve años y es que mis hermanos y yo jugábamos a las emisoras, a hacer emisoras. Porque como lo único que teníamos era el radio y el radio lo colocaban por encima, a mí me parecía que la gente se achiquitaba para entrar al radioteatro de la voz de Antioquia, de la voz de Medellín o de Radio Libertad. Y entonces ahí oíamos la música que había en ese tiempo. Y ahí descubría yo el maestro José María Atena, el maestro Pietro Mascheroni, el maestro Joseph Matza, el Ate Ortúa, que hacían la música para las orquestas que había en la ciudad. Entonces ese fue mi primer contacto hasta que me fui a ver las orquestas y no me dejaban entrar porque no tenía la edad para entrar al radioteatro. Entonces me tocó hacer una pilatuna que es en mi carnet de estudiante ponerle un unito más y entonces yo ya pues era menos creíble que tenía diecinueve años. Entonces me dejaban entrar. Usted no tiene diecinueve años, pero entre. Y así pude ver las primeras orquestas. Y después me tocó ver con estas orquestas la Orquesta Infónica Antioquia. Pero mi vocación no nació de eso. El juego sí, el juego fue muy importante porque me llamaban la atención los boleros, me llamaban la atención los tangos, me llamaban la atención las rancheras y me gustaba cantarlas. Y los hermanos míos cantaban conmigo y era una casa musical, pero no sabíamos una cosa muy interesante. Y es que tuvimos un papá muy recatado, absolutamente... Muy conservador. No, el tipo nunca hablaba ni de él, ni de su familia, ni de nada. Entonces él nunca supimos que fuera a ser músico. Pero resulta que mi papá, Correa, de Copacabana, cuando llegaban, terminaban la primaria, generalmente se iban de la casa. Y se iban de la casa para la casa a curarse. Entonces los papás los dejaban ir porque iban allá, a vivir allá y el cura los ponía a trabajar. A mi papá lo puso a trabajar y entonces él dijo, pues... Pero esto me lo supe ya cuando era médico, nunca nos lo contó antes. Que entonces él le gustaba el armonio que tocaban en la iglesia. Entonces él le dijo al padre, no, yo me quedo trabajando, yo toco el armonio. El organista que él tenía por apellido Cachirula, le decían Cachirula, le dijo a mi papá, venga yo le enseño eso rápido. Porque era que habían traído a la iglesia de la Veracruz un órgano tubular. Entonces él quería venirse a ser el organista de la Veracruz y necesitaba un reemplazo. Y aparentemente mi papá lo reemplazó y nunca nos tocó una sola pieza, sino una vez que llegó y dijo, yo también toco. Y se puso a tocar. Y ustedes no la creían. Bueno, pero entonces por lado y lado, por el lado de su abuelo materno, tuvo ese gusto, pues tenían el piano en la casa y después conocer que por el lado del papá, que trabajó mucho tiempo, fue en la Aerocivil, en algo distinto a lo musical, pero que también tenía su vela artística muy, muy metida, muy calladita. Y mi mamá era como fueron la mayoría de las señoras por los años 20 y 30, los 20 y los 30, que cantaban ópera y cantaban zarzuela. Mi mamá era una gran soprano coloratura y ella me nos cantaba. Mi mamá me enseñó todos los villancicos que yo sé y que después canté para la gente durante todos estos años. O sea, las novenas eran un concierto en la casa. Ah, no, las novenas cantábamos todos. En la familia éramos, era una familia por el lado de los Cadavid muy unida. Éramos, recuerdo muy bien, mi abuelo con sus hijos que eran 13 y los hijos de sus hijos que éramos 83. Bendito. Y pasábamos vacaciones juntos en una finca doble que había laito del seminario menor abajo del seminario mayor, que ahora es una urbanización y era una finca que se veía todo Medellín y ahí los villancicos eran inmensos. Todos cantaban muy bien. Entonces, yo a lo último dirigía. Pero no creo que eran así todas las familias, que usted dice todas las mujeres cantaban ópera, pues ni mi abuela ni mi bisabuela cantaban ópera. En la casa mía mi mamá se cantaba, pero la tabla no más. Sí, no, eso es porque eran familias especiales y que tienen eso. La ópera fue muy grande en Medellín. Medellín fue un centro de ópera por los años 30, 40. Medellín era visitada por todas las grandes compañías de ópera. Y la gente sí lo seguía mucho, eso sí es verdad. Aquí murió, aquí murió la ópera de la familia Bracale. La familia Bracale fue la que presentó a Ida en el Cairo por primera vez. Y aquí en Medellín se disolvió la compañía y la gente de Medellín compró sus instrumentos. En el año 70, cuando hicimos a Ida, apareció un médico, el doctor Emilio Escobar, con unas trompetas gigantescas, que eran las trompetas que utilizaba la orquesta de la familia Bracale. De manera que Medellín cantaba mucho. Cuando yo estaba estudiando en el colegio, el colegio fue otra cosa, en la primaria nos recibieron desde niñitos chiquititos. ¿En qué primaria? Se llamaba el gimnasio Medellín y era de don Daniel Gómez, que era primo hermano de mi mamá. No, perdón, era tío de mi... No, nosotros éramos todos los cadavides... Ah, pero si hacían un colegio, era un colegio para ellos. Teníamos un colegio para nosotros. Entonces nos recibían allá todos y yo comía al frente del colegio donde vivía el tío Daniel y todos pasábamos por la misma cosa. Bueno, entonces ahí una de las primas de mi mamá y primas segunda mía cantaba y tenía su coro. Yo recuerdo que cantamos en el extinto Teatro Bolívar la zarzuela de Luisa Fernanda, Luisa Fernanda. De manera que teníamos música, mucha música, mucha música, pero realmente la vocación mía arranca una vez me dejan castigado en el colegio. ¿En ese? En el gimnasio, haciendo planas. Yo me tengo que manejar bien, yo me tengo que manejar bien. Había que llenar un cuaderno completo en letra pegada. Y entonces cuando bajé, paso por donde ahora están las torres de Bomboná, ahí quedaba el liceo de la Universidad de Antioquía en la esquina de Pascas y Uribe con, sí, con Bomboná. Y yo oigo una cosa, lo estoy oyendo en este momento, angelical, angelical. Y era un grupito pequeño de personas que estaban haciendo una cosa que por primera vez oí en mi vida. Y eso me sonó bellísimo. Ese grupito acababa de ser formado y era la coral Tomás Luis de Victoria. Yo oí todo ese ensayo pegado de los barrotes de la ventana y ellos cantaban, cantaban, cantaban. Y eso me dejó trastornado. Me fui para mi casa corriendo. Yo vivía en el centro. Y al otro día no aguanté la tentación y me volví a quedar. ¿Y le volvió a hacer castigar? No, no me hice castigar, sino que me quedé ahí embolado. ¿Usted por qué no se ha ido para su casa? No, es que tengo que ir allí a ver una cosa que la presentan a las siete. Y entonces volví otra vez. Y el tercer día lo mismo. Entonces el tercer día el maestro Rodolfo Pérez que me estaba observando me dijo ¿Usted le gusta cantar? Y yo no sé cantar, yo no he cantado nunca. Si quiere, venga, entre. Ah, entonces yo entré. Venga, yo le digo que es lo que tiene que cantar y entonces fui el primer niño que ingresó a la coral Tomás Luis de Victoria a escasos mes, mes y medio de haberse conformado la coral. Y ahí estuve con ellos durante un tiempo. Después ya ocurrieron otras cosas. O sea, si no lo hubieran castigado con las planas no tuviéramos el maestro acá. Eso fue como el llamado, lo que dice la gente. Mi llamado fue ese día. Después ingreso al bachillerato y en el bachillerato el primer año fue bien. El segundo año fue muy grave. Porque perdí todas las materias menos música. Entonces eso fue un problema de marca mayor. Los niños que nos estén oyendo entiendan que era que no quería estudiar sino música. Entonces tuve que llegar a un arreglo con mi papá. Yo le dije, papá, yo sé que tú quieres tener un profesional. Yo voy a ser un profesional, pero yo también voy a ser músico. Y él me dijo, tranquilo. Lo entendió. Si lo haces y te haces profesional, haz música también. Pero no quiero que seas músico como profesión. Porque los músicos son, repetía todos los días y me lo decía todos los días. Malos esposos, malos hijos y peores padres. Y realmente era más o menos así. Era más o menos así. Entonces yo después de esto tuve otra situación que marcó mi vida que es muy extraña. Y es que estando muy niño empiezo a leer desaforadamente, sin control. Y empiezo a leer todos los filósofos existencialistas. Estábamos en los 50's. Y los artes y todo. Y Kirk, Garito y yo, eso me hizo una indigestión muy grande porque no estaba preparado. Entonces empecé a llegar como a un existencialismo que me llevó como a un agnosticismo. Y entonces ya estaba en quinto bachillerato y le estaba perdiendo como el sentido a la vida. Y me empecé a cuestionar un poco. Estaba haciendo música, estaba otra vez, después de que pasó mi mutación de la voz, que yo me dediqué a estudiar piano. Entonces estaba haciendo otra vez con la Coral Victoria. Yo ya había estado en mi vida activa. A los 10 años fue mi primer concierto. Y de ahí siguieron toda una serie de conciertos, primero con la Coral Victoria. Y yo empiezo a ver qué voy a hacer con la vida. Esto se me está quitando las ganas de vivir. Y por algún motivo que no recuerdo, sino que ocurrió como una exposición vocacional. Dije yo, yo me voy a meter a esto a ver qué pasa. Si sirve me quedo y si no sirve. ¿A meterme a qué? A cura. Ah, a cura. A cura. A ver si sirve. Y escogí lo más raro, los misioneros de Yerumal. Entonces me voy para allá y me recibe un señor, un padre que se llamaba Jesús Emilio Jaramillo, que todos ustedes saben que en este momento es beato de la iglesia católica. Y me recibe y me dice, Albertico, tú no tienes vocación. Entonces yo le dije, hombre, vea, yo tengo un problema muy grave. Yo no sé en qué estoy ahora en mi vida. Déjeme, a ver, yo me quedo, yo salgo de donde estoy. No, vos no tenés vocación, andate tranquilo para tu casa. Volví otra vez como al mes y le dije, no, reciba, mi hombre, reciba, a ver si... Entonces me dijo, hagamos un negocio, yo lo recibo. Pero el día que se aburra, se va, sin decir nada. Si usted no tiene vocación. Entonces me entré y fue un momento en mi vida absolutamente grande. Yo creo que el momento, el año más productivo de mi vida, porque me encontré conmigo mismo en el silencio. Allá había que guardar silencio mucha parte del día. Y con ese frío me imagino. Y un frío, bueno, pero el frío no tanto. Más que ahora. Pero entonces a las cuatro y pico de la mañana estábamos levantados y todo el día en silencio. Eso fue para mí fundamental. Y empieza una proliferación de los sentidos. El ver amanecer a través de los colores de los vitrales de la capilla. Eso era el olor a incienso, las ceremonias, el rito. Y el gregoriano, descubro el gregoriano. Eso fue grandísimo. Además de que llegué allá y llegué y dije, no, no, le dije al padrecito que hacía música. Usted no sabe de eso, yo sí sé de eso. Un padrecito todavía haciendo música y llega un muchacho joven y le dice, usted no sabe. Usted no sabe. Y me dijo, a ver, demuéstreme que sabe. Y entonces me dijo, venga, yo le muestro. Y me puse a tocarle en el órgano todo lo que estaba aprendiendo en dos o tres días. Porque eso fue el tercer día de llegar allá. Entonces yo fui jefe de la música. Las letanías, no, nací de todo eso. No, eso todo. Yo fui el jefe de música del seminario. Y rápidamente aprendí el gregoriano. Y eso para mí fue importante. Pero ahí, como no tenía que estudiar sino latín, porque no sabía latín. No tenía que estudiar sino latín. Entonces yo tenía una clase de latín diaria y el resto de tiempo solo. Entonces me dediqué a hacer música. Maestro, vamos a seguir. Nosotros debemos hacer una pausa. Hoy no la quisiéramos hacer, pero la debemos hacer. Porque cronológicamente queremos seguir escuchando toda su historia que nos tiene literalmente con la boca abierta. Vamos a hacer una pausa en punto de giro y ya regresamos. Él fue un muchacho travieso y dice que aprendió a la brava. Díganos lo que pasó en un árbol de guayaba. Es un maestro ejemplar que maneja bien el tema. Más la batuta en la casa maneja su esposa Emma. ¡Olé! Que lo de la guayaba. Ahorita seguimos con el seminario, el tema que teníamos antes del corte. Pero ¿qué fue lo de la guayaba? Que se fueron a robar guayabas y se volvió el pantalón. Y no contaron. ¿Por qué no contaban? Estábamos en la finca y entonces nos subíamos a los árboles y apareció un perro. Y entonces estábamos ahí. Me imagino que de nombre guardián, capitán o nerón. No, apareció un perro y empezó. Y entonces nos salimos de ahí corriendo y nos ocurrieron dos cosas ese día. Era que allá nos juntábamos por barra a los primos. Entonces los unos iban para un lado y los otros para otro y nosotros nos fuimos. En el árbol de guayaba lo que pasa es que estábamos con otro primo. Y este primo, por bajarnos a la carrera del perro que nos estaba, que se estaba subiendo al árbol y nosotros nos bajamos para que nos cogiera más rápido, él se enredó el ojo con una rama del árbol y yo salí corriendo para pasarme un alambrado y entonces él me cogió por el talón que estábamos descalzos y se pegó del talón. Era un perrito así chiquito y se pegaba el talón y yo cuando me di cuenta que estaba pegado al talón me dejé descolgar. Y entonces dos heridos y ¿qué hacemos? Si llegamos allá nos van a pelar. Entonces nos fuimos para una quebrada a lavarnos la sangre, pero eso seguía echando sangre. Y el otro, yo no veo nada. Pero no podemos decir, nos pegan. Y entonces a lo último tuvimos que decir. Yo resulté con una chamba que viene desde la rodilla hasta allá casi no se sana y el otro tuvo que terminar en la clínica ya en cirugía reconstructiva. Pero esas épocas, con todas esas historias son maravillosas. Y miren, siempre comprimos. Pues es que no había necesidad de tener amigos ni vecinos. Ni WhatsApp ni una de esas cosas. Nada, ya se hacían completamente las barras listas. Íbamos en Yarumal, entonces pensábamos nosotros que si el mismo padre le dijo esta no es su vocación, pues iba a estar seis meses, un añito en el seminario. ¿Y cuánto se quedó? Me quedé cinco años. No aguante tan grande. Yo terminé ese año muy bien. Para mí fue un descanso, se resolvieron todos los problemas de tipo de relación con Dios y me vine para Medellín a vacaciones en diciembre. Y lo primero fue que empecé a hacer visita a la familia de los seminaristas y allá había una chica que se llamaba Olga Arango. Me enamoré de Olga. Enamorado. El sacerdocio no es lo mío. Me enamoré y entonces las vacaciones eran más hermosas. Novia de vacaciones. Entonces cuando terminaron las vacaciones, entonces me dice ella, ¿qué? ¿Usted se va o se queda? No, yo me vuelvo. Yo me vuelvo. No, no. No, yo me vuelvo. Y fueron cuatro años de sacrificio. Por la noche, no, no. Yo me voy para Medellín. Esto aquí no es vida. Y por la mañana, no, hombre. Yo me quedo. Yo me quedo. Bueno, el hecho es que fueron bajando y cada vacaciones llegaba y la buscaba. No, obvio, es otra vez de segundas vacaciones, terceras vacaciones. A las cuartas ya era muy grave porque iba a empezar filosofía. Entonces ya había que tomar una decisión como más seria. Ya estaba de director del seminario Monseñor Valencia Cano, el obispo de Buenaventura. El seminario de Yarumal tiene cosas muy bellas. Tiene unos santos grandísimos y también fue en la iglesia católica la sede del movimiento de Golconda. Y Monseñor Valencia Cano fue de eso. Voy a hablar con él y entonces le digo, Monseñor, ¿será que me voy? Y entonces él me dice, hombre, de eso lo toma usted. No soy yo. Soy el cortante. Y entonces yo le dije, no, pero ayúdeme. Eso es usted. Entonces resolví volver a filosofía y estudié filosofía muy bien, pero al segundo año ya no me aguanté. Y entonces voy a donde Monseñor, a donde el padre Jaramillo, que ya era Monseñor, y le digo, Monseñor, yo creo que yo no sirvo para esto. Entonces me dice, siquiera te vas. Porque si no te ibas ahora, te iba a echar a comienzo de año. Anda, cuando te gradúes de médico, voy a visitarte. ¿Y por qué yo se le había dicho que quería ser médico o él le dijo así? Nada. Sino que cuando salgo de allá, él llama a mi mamá y le dice, vea, ese muchacho suyo no sirve para esto. De manera que no le vayan a decir nada. Y entonces yo cuando me monto al bus, empiezo a pensar, bueno, y ya, me acabo de salir. ¿Y qué voy a hacer? Y entonces, cuando se gradúe de médico, yo voy a estar en su grado. Y entonces me vengo y digo, sí, tengo que hacer algo. Médico, médico, médico. Por algo me lo dijo Monseñor. Entonces me vine, me presenté a la facultad. Era dificultosísimo entrar a la facultad. Dificultosísimo. Ya habían pasado las inscripciones. Ya había pasado todo. Entonces mi padrino, que era el doctor Alfredo Correa Henao, que era jefe de patología, me dijo, entre a la universidad y se espera a que lleguen las inscripciones nuevamente y se inscribe. Y entonces yo entré, me inscribí y me preparé para entrar a medicina. ¿En la universidad de Antioquia? En la universidad. No había sino esa escuela. Y entré. Era muy difícil entrar. Era muy difícil. Pero yo pasé. Y pasé y entonces empecé a estudiar medicina. General. Medicina. Medicina. A nosotros hacíamos el curso de medicina y cirugía en aquella época. Yo terminé en el año 68. Me gradué el 2 de julio, perdón, el 4 de julio del año de 1968. Estoy cumpliendo 50 años de egresado. Y empecé medicina. Todos hacíamos el año rural obligatorio y de ahí vendríamos a hacer la especialización. Pero yo tenía esta gran duda de lo uno o lo otro. Cuando me termino la carrera y me graduo, yo llegué tarde al grado porque estaba acompañando a un cirujano plástico a una cirugía, el doctor León Hernández, porque él quería que yo estudiara cirugía plástica. Y él me decía, usted es el único que tiene sensibilidad para hacer la cirugía plástica. Entonces yo llegué tarde al grado y cuando llego a mi casa me encuentro a Monseñor allá en mi casa. Que le dijo, yo voy a ir a su grado. Y estuvo en el grado. Yo no lo vi, sino que se vino con mi mamá. Y entonces me acompañó en la comida que le hacen a uno como egresado. Y yo recordé las palabras de él. Bueno, después me puse a hacer el rural y terminé mis años de rural haciendo música también. Durante la facultad. Sí, yo con su música. Sí, durante la facultad. Porque la medicina tiene, digamos, demasiado compromiso, mucho estudio, mucha lectura, mucho trasnocho. ¿Y cómo hacía para poder combinar las dos actividades sin descuidar la una de la otra? Además, por fecha, si se graduó en el 68, en el 66 nació el estudio polifónico. Entonces son muchos eventos juntos e importantes en pocos años. Sí, yo empecé a hacer música, no, cuando yo vengo del rural yo estoy haciendo música. Yo vengo a Medellín, tengo mis ensayos con el coro y todo, con la Coral Victoria. Cuando empiezo la carrera yo salgo de la Coral Victoria definitivamente y hago dos grupos. El grupo de música antigua de Medellín, estaba muy de moda los grupos de música renacentista. El grupo, la Coral Ciudad de Envigado, que me la encargó el Consejo de Envigado. Y de ahí pasa el primer estudio polifónico, que era masculino, en el año 66. Y el estudio, cuando yo me graduó, sigue el estudio. Entonces yo sigo viniendo a hacer con el estudio ensayos. Y sigo y seguimos trabajando. Y en el año 70, ya estoy graduado, empieza la parte mixta del estudio polifónico. Y en el año 74 lo cambiamos a Coral Sinfónico. Pero me preguntas cómo hice en medicina. Yo sí le dije a mi papá y le aseguré después de que salí del seminario que yo iba a ser juicioso, estudiaría una carrera. Para hacer esto me tropezaba con varios problemas. Uno, tenía ensayo todas las noches, de seis a ocho. Y segundo, estaba la televisión tan recién formada, que era tan atractiva. Y la televisión había que ponerla a un volumen especial, porque mi abuelo ya estaba un poco sordo y entonces eso no me dejaba estudiar. Entonces yo tomé la decisión de levantarme todos los días a las dos y media de la mañana a estudiar. Entonces estudiaba de dos y media a seis de la mañana, me bañaba, desayunaba y me iba para la facultad. Maestro, ¿por qué, antes de que hagamos una segunda y última pausa, por qué hemos leído en algunos escritos sobre su vida que no tiene vocación de médico, médico sin vocación o es un error de percepción? Porque pues toda una carrera y todo lo que usted hizo por muchas poblaciones en Antioquia cuando ejerció su medicina demuestran lo contrario. Yo amo la medicina, amo la medicina. Creo que me realicé en esa cosa que fui a buscar a Yarumal, que era el servicio. Cuando trabajé medicina, que la hice por 40 años seguidos, trabajé todos los días sin vacaciones. Yo nunca descansé. Te aparentes, no podía descansar porque tenía la música también. Entonces para poder compensar las salidas del trabajo tenía que trabajar sábado y domingo y los días de fiesta. Entonces yo fui muy juicioso. Lo que hice durante mi estudio es que encontré que había una relación muy grande entre la música y la medicina. Y desde el año 64, 65, empecé esa aproximación solo. En el año 66 tenemos un encuentro iberoamericano de música y entonces me encuentro con todos los que venían de afuera, de España, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, que eran médicos y músicos. Y entonces empezó ahí la musicoterapia. Y yo empecé a hacer musicoterapia solo. Y empecé a crear una metodología. Y empecé en policlínica a estudiar, por ejemplo, la epidemia de abortos frustros durante los años 60, que fueron cuando estaba la droga, el rock, y terminaban en suicidios o intentos de suicidio. Yo hice un trabajo que gracias a Dios se perdió porque fue hecho sin mucho espíritu científico, sino por qué, por qué, por qué los músicos estaban, los muchachos que amaban la música se estaban tratando de matar. Y eso fue el primer encuentro. Pero después hicimos cosas muy lindas. En el Hospital de San Vicente de Paul hicimos partos con música. Yo llevaba a los del coro, asistía a un parto. Hicimos cirugías con música. Todas esas cosas las hicimos durante ese tiempo, aún siendo estudiantes. La música es la mejor medicina, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un segundo corte institucional para seguir hablando con el maestro Alberto Correa. Él tiene un gusto especial por un equipo de fútbol atlético nacional. ¿Cierto que es así, maestro? Sí, sí, sí. Cierto que es así todo, porque nos contaba uno de sus hijos, ¿no prende ni el microondas? No, no sé hacer nada. No sé hacer un tinto. Es decir, lo tengo que confesar con mucha pena. ¿La fórmula del agua hervida no la ha descubierto, no ha podido? No, cuando me quedo solo en la casa tengo que ir a buscar comida afuera. No, no soy capaz. Eso... No tienes gusto por eso. Hay dos cosas que me ponen incómodo y es cocinar que no sé, bailar que tampoco pude aprender nunca y... Es muy común en los músicos. Ah, bueno, sí, eso es común. Y me duele en el alma no saber bailar palabra. Es porque me encantaría. El baile me parece muy bueno, es una manera de jugar con el cuerpo y de comunicarse con el cuerpo y no pude. Pero de pronto con las manos sí lo hace cada que dirige. Yo creo que sí, porque con eso matiza usted, dice aquí vamos más pasito, aquí más duro. Y la otra cosa que me choca, que no puedo, es hacer colas. No, no hago colas. ¿Hacer filas? Hacer filas. La única fila que recuerdo, no volví al estadio porque había que hacer una fila para entrar. Y eso, la única fila que hice, la hice para ver a un pianista chileno, Claudio Arrau, que nos tocó esperar en el Teatro Lido una hora a que él, le habían dejado la ropa en el avión y no llegó. Entonces, mientras se conseguía un vestido para hacer el concierto, y es la única vez que hice, de resto, si tengo que hacer cola me devuelvo. Maestro, hablemos un poquito de su familia porque, como siempre, desafortunadamente, el programa avanza rapidísimo y se nos está acabando. cuando hablemos de doña Ema, su esposa, de sus dos hijos, de sus cuatro nietos, que sabemos que, como todo abuelo, es alcahuete y se los lleva a comer hamburguesa. A usted le fascina, a ellos también. Mi señora es un personaje absolutamente importante en mi vida. En primer lugar, es una, como nos conocimos y como nos casamos, y toda esa cosa, no le recomiendo a nadie esa metodología porque había tenido un noviazgo muy largo, larguísimo, de muchos años. ¿Quién? ¿Ella o usted? No, yo, yo. Tuve un noviazgo muy largo durante muchos años y el noviazgo no terminó bien. Y entonces, llevaba ya dos años sin nada, estaba muy solo. Y ella empezó a ir a los ensayos del coro porque le gustaba uno del coro. Y entonces, cuando yo la vi, la vi tres veces seguida, entonces me arrimé y le dije, usted me gusta. ¿Así directo? Sí. Usted me gusta, ¿le puedo hacer la visita a su casa? Entonces me dijo, pues sí. Pero a mí me gustó otro de allá, pero hágame usted. Hágame usted, sí. Y entonces llegó y me dijo, ¿y usted dónde vive? Le dije, y era la vuelta de mi casa. Ah. Le dije, mañana le hago la visita. Yo estaba trabajando en Barbosa, pero venía a los ensayos del coro. Entonces me vine en la ambulancia de Barbosa, que tenía que venir en ese momento trayendo un paciente, me dejó en la casa de ella, le hice la visita, y le dije, al otro día vuelvo. Entonces, al otro día me vine en mi carro, le hice la visita, y a los ocho días le dije que nos casáramos. Pero, ¿qué es eso? Igual de rápido a como le fue en el seminario, que allá fueron cinco años, aquí fueron ocho días. Eso fue un movimiento alegro. Alegro. Me casé al mes y medio, más o menos dos meses. Y lleva más de 40 años juntos. Llevamos 47 años juntos. Y ha sido la compañera ideal. Cuando me fui a casar le dije a Dios, si esto no es, que se acabe ya. Si dentro de un rato estoy todavía vivo, es porque es la mía. Entonces, ¿lleva la batuta a ella o la lleva a usted? No, ella es... Yo no soy nada. Ella es todo. Ella lo hace todo. Ella lo resuelve todo. Ella ha sido excepcional. Ella me ha acompañado en estas locuras de la orquesta, del coro. Ha sido la mamá de estas instituciones. No ha dudado nunca, no dudó nunca en los momentos difíciles de desprenderse de todas sus cosas. Y lo tiene para usted ya hace varios años, porque se jubiló como médico y hace ya cinco años no está al frente de la filarmónica. Entonces, así siga con sus proyectos musicales, ¿recuperó un esposo 24-7? Sí, pues más o menos. Más o menos. Yo siempre trato de salir un poco para hacer mis ensayos, pero estoy más en la casa ya. Ahora, ella fue muy buena. Yo pienso que la filarmónica existe por ella. El coro. Es la mamá del coro. Y con el coro ha sido mamá siempre. Y, bueno, tuvimos dos hijos. Cata, la primera, excepcional. Cata es una de esas chicas dulces que nunca me produjo ningún sentimiento incómodo. Bella, 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 bella. Se casó con un muchacho, también joven, cuando se fue a casar casi me mata, porque yo le dije, cuidado, se maneja mal, que es la niña, de mis ojos. Y me dijo, sí. Bueno, tenemos dos chicas. Tenemos dos chicas, Alicia. Dos nietos. Dos nietos, sí. Son mías también, son mías. Son mis dos jovencitas, Alicia y Lucía. Alicia ahora está en arquitectura y Lucía va a empezar derecho y a escribir qué es lo que quiere ella. Y Juan Esteban es el chico joven, era muy bombril, no pensamos que se iba a casar. Y cualquier día se nos casa con una niña queridísima y tengo dos nietos que son la locura, Matías y Laura. Esos son mi vida. Pues maestro. Nos podríamos quedar. Nos podríamos quedar y yo creo que vamos a abusar de usted algún día muy rápido, porque se nos quedaron la mitad de historias por contar. De nuevo, felicitaciones por esos 35 años de la filarmónica, de cual usted es fundador y director emérito. Y esta es su casa, siempre bienvenido aquí en Telemedellín. Adoramos la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Medellín. Felicitaciones. Muchas gracias. Maestro Alberto Correa, gracias por darnos la pauta. Y gracias a esta entrevista, hoy sí nos sonó la flauta. Muchas gracias al maestro, pues lo respeto y admiro. Nos vemos en ocho días, en otro punto de giro. Gracias.